Voy a hacer la pizza, yo la hago con levadura fresca, esta está abierta así que para tirar Uso esto entero, tiene 25 gramos, pero lo uso entero porque para qué voy a guardar la mitad Hay que echarla aquí, la desgrano un poco con la mano O sea, ustedes, tengo un vídeo de pizza en un canal, lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver Le voy a echar un poco de azúcar En ese vídeo tarda un montón de hacer la pizza, pero para que vean también se puede hacer la pizza Más o menos al momento, o sea, hay que dejarla al deuda y tal, pero no hace falta que se tarde tanto en leudar Le voy a echar un poco de agua templada, que no esté muy caliente Disolvemos Y ahora le echo harina Y revolvemos Pueden ver que tiene que quedar como una masa muy líquida, no tiene que quedar como una masa espesa Le pongo una bolsita y lo voy a tapar con un trapo A esa mezcla le voy a dejar unos 15-20 minutos para que le entre Y mientras tanto voy a poner a cocer unos huevos Como para echarle un poco más de algo por encima a la pizza Bueno, pasó mucho rato, pero esto no leudó mucho Voy a estar calentito porque tuve que encender la calefacción y ponerme un poquito ahí Para que se leude, pero no leudó mucho Voy a echarle harina a un lado Voy a echar sal La sal hay que echamos la harina Vale Voy a echar un poco de orégano Un chorro de aceite Y empezamos a juntar todo esto Y ahora que más o menos secó Le empiezo a echar el agua De a poquito De a poquito y le echo un montón Y bueno, lo voy a poner acá un poco Y hay que amasar durante unos 10 minutos más o menos Está un poco pegajosa Pero ustedes sigan amasando que se va a soltar después Ahora que me quedó un bolso bastante uniforme Lo vuelvo a tapar Y lo voy a dejar al lado del radiador Media hora más por lo menos Bueno, eso pasó como mucho rato O sea, estuvo como media hora No, menos, 22 minutos Voy a partirlo al medio Vale Ya está lo suficientemente tirada Voy a poner aquí Y así de amorfa La voy a meter al horno Le pueden cortar los bordes si quieren A mí no me molesta Así que la voy a meter al horno Durante unos 5 minutos Para que le oiga un poquito Esta es la salsa que compramos Pero realmente sabe como a tomate crudo Así que la voy a pasar por la sartén Estoy freyendo unos ajos Y le voy a echar ahí un rato Como para que se cocine un poco Porque no me gusta Vuelvo a echar la salsa Vamos a echar el queso Ahí está Bien de queso Le echo un poquito de jamón Ahí Aceitunitas Un poco de huevo Rallado Y un poco de esto Pimiento Ahí está Y así va a ir al horno Como durante unos 10-15 minutos Ya está la pizza Se tosta un pelín Pero bueno Seguro que está buena igual Bueno Y a la luz de las velas No, de las lucecitas Vamos a cenar Bueno Buen día Qué menos Estoy haciendo la pizza Ahí porque se va a ir a trabajar Y estoy casi en doble El de las 1 Tengo frío Hace frío Y en cuanto termine Creo que me voy a volver a la cama Un rato más Y después sí voy a arrancar el día Aquí toda la pizza Esta no se quemó Y ahora la voy a cortar Y empaquetarla Para que se la sea Y ya está Me puedo ir a dormir Ya cumplí por hoy Ya está Bueno, la deje aquí abierta Para que salga aire Pero está envuelta Cuidadosamente En el bar Bueno gente Ya encontré la fuerza De levantarme Arrancar el día Estuve como No sé No sé las horas Pero estuve viendo vídeos En la cama Ya me levanté Está todo limpio Está todo ordenado Excepto la cama Es muy tarde Porque van a ser Las 2 menos 10 Y voy a tomar un té recién ahora Estuve un rato Que sentía como que me iba a dar Una migraña Porque empecé a ver luces Y por eso no me levanté de la cama No tengo muchas ganas De hacer muchas cosas hoy Por suerte hay sol Así que lo mismo Salgo a dar una vuelta Porque tengo que moverme un poco más Pero eso No tengo mucho planeado Para hacer hoy Tengo la idea de grabar un vídeo ya Pero no para vlog Así que Espero encontrar las fuerzas Y poder hacerlo Porque estoy súper vaga hoy Ya veremos ¿No? A lo largo del día Que es lo que hacemos Estoy aquí al supermercado Eso sí Porque hay pocas reservas Ahí en la nevera Y eso Pueden ver que hay sol Hay solcito fuera Acá sigo yo El modo vaga O sea son las 4 de la tarde Todavía no comí Me voy a hacer otro té Porque hace bastante fresco En esta casa O sea no sé cuántos grados Ahora fuera Pero estoy segura De que hace Alexa ¿Qué temperatura hace fuera? En este momento Hace 7 grados Celsius Esta noche Se esperan mínimas De 4 grados Bueno No hace tan malo Pero yo estoy cagada De frío Y eso Me voy a hacer otro té Se está descongelando La carne Que supuestamente iba a comer Pero de momento No tengo hambre Así que Esperaré un poco Para cocinar Me voy a bañar Me quiero poner una cosa En el pelo Que ahora la voy a enseñar Cuando me bañe Ya me he visto como 4 o 5 capítulos De mujeres desesperadas Me encanta esa serie Y bueno Ya encendí las luces El arbolito se está puesto Me he dado cuenta Que si lo pongo en ese fondo No se ve casi el arbolito Si extendiese lo blanco A lo mejor Se vería un poquito más Pero bueno Sí voy a hacer los vídeos Que había pensado O sea al final No voy a hacer el que había pensado Porque lo tengo organizado De otra forma Pero sí voy a hacer El vídeo Después de bañarme Y todo eso Porque total Todavía es bastante temprano Bueno Ya me voy a empezar A desenredar el pelo Porque ya dentro de un rato Me baño Sí Lo estoy haciendo De una forma muy bruta Ya no sé Como solo me lo he hecho En las puntas No me desalmo la coleta Ni siquiera Y Me voy a echar este aceite Que es de Ivers Rocher Es para Reparar El Preparar el cabello seco O dañado Yo me lo he hecho Y me lo dejo como una hora Antes de irme a bañar Y solamente me lo pongo Por las puntas La verdad es que Me he hecho un montón Y como que no abarca Todas las puntas del pelo O sea como que se absorbe Muy rápido Bueno Ya sabemos todos Que mis pelos O sea las puntas de mi pelo Están bastante secas Por las decorrelaciones Que me hice hace poco Voy a hacer aquí un moño Así nomás Así nomás Y bueno Esperar una hora entonces Divina Y ya está Así que hidrata bastante el pelo Y sí que me ayudó a recuperarlo Un montón Ya de cuando me lo decoloré Otra vez que me lo hice Tengo otra mascarilla Ahí Casera Apuntada Me la quiero hacer Para el pelo también La voy a probar Pero hoy mismo no O sea obvio que hoy no Pero ya la probaré otro día A ver si funciona o no Tengo una lista en la nevera Con un montón de mascarillas caseras Las apunté ahí Con la idea de algún día Hacerlas Pero eso no está pasando Así que me he hecho alguna Pero no todas Ni tan seguido Como yo pensaba Que iba a pasar Ya voy a cocinar Voy a hacer filete Con cebolla y pimiento Salteado A ver que tal queda Nunca lo hice Bueno Ya está Son las Cinco y media de la tarde Y voy a comer recién ahora No sé si ven mucho Pero bueno Eso es Filete con estas cosas Y lo hice con aceite de oliva Así que no sé Cómo va a estar Porque a mí no me gusta Mucho el aceite de oliva Esperemos que sea comestible Por lo menos Terminé de comer Anoche Estuvimos comiendo estas Están ricas Y me quedó esto Me lo voy a comer ahora mismo Y estuve haciendo El menú O sea El menú de esta semana De lo que queda de semana Para poder hacer la compra Y le tienen que ir más al súper Hasta la próxima Semana Así que creo que está todo Bastante organizado Y estoy pensando En intentar hacer Un roscón de reyes A ver cómo me queda Nunca lo hice Quiero intentar a verlo Pero quiero hacer uno pequeño Y más que nada Porque si sale feo No tenga que estar comiendo Un roscón feo Durante más de una semana Así que tengo que buscar recetas Calcular las medidas Ir a comprar las cosas Y ya hacerlo Pero ya Hoy no Hoy desde luego No lo voy a hacer Bueno Mi idea O sea Ya me bañé Mi idea es Hacerme las uñas Con diseños de navidad Así que voy a buscar La tabla Diseños de uñas de navidad O sea Hay de todo Voy a ver Cuál es el que quiero Y ahora vuelvo Que más me ha gustado Es este Que son como transparentes Ahí Con arbolito Muñeco de nieve Voy a intentar hacer esto Así que Voy a grabar Con la otra cámara Todo lo que es Lo de las uñas Ya me corté Las cutículas Me las destroce un poco Voy a pasarle El deshidratador Y bueno Vamos a empezar mejor Porque si no sigo hablando Voy a usar estas cositas Que son para El molde de las uñas De gel Voy a usar Este pincel De momento Voy a sacar La purpurina ¿Por qué no? Y bueno A ver los esmaltes Y lo dejo para después Voy a empezar Primero con lo de Montar El gel Así que Creo que solo voy a hacerme Dos uñas En cámara Y las otras Me las voy a hacer Fuera de cámara Bueno Esto Simplemente Quitamos esto Hay que partir Esta tirita Y he visto que gente Toma esto de acá Lo pone Ahí no Lo voy a estropear Vale ahí Lo ponen ahí Como para que esto Quede más duro Y se cierra aquí Un poquito Y ahora Me lo pongo en la uña Debajo De la uña Que quede lo más Recto posible Y lo cierro Muy bien Primero voy a poner Un poco de este Deshidratador Que es de Kiko Entonces lo aplico Ahora que me doy cuenta No limé la uña Ni nada De nada Así que Voy a dejar aquí Un algodoncito Que le voy a echar alcohol Para limpiar La brocha Si es necesario Y voy a empezar A montar la uña Como ahí un poquito Voy a quitar esto Y empiezo A unir acá Yo no soy experta He visto tutoriales Y me baso En esos tutoriales Y la primera vez Que lo hice Me salió así Entonces Por esa razón Lo sigo haciendo así No por otra cosa Ahí como que Hacemos la unión Entre la uña Y lo que es el gel Vamos para este lado También Y empiezo a levantar Un poco No voy a levantar mucho Porque no quiero Las uñas muy largas Y ahora Voy a Comple La uña A cortar Lo que queda de uña Sin tocar la uña Claro está O sea Sin tocar las cutículas En los bordes Yo tengo cuidado Porque se me termina Rompiendo por los bordes Así que ahí es donde Hay que poner Un pelín más de cuidado Ahí está Limpio acá el pincelito Con el halcón Y voy a meter El dedo a la lámpara Bueno No tengo todos los colores Que se usan Voy a empezar dibujando El hombrecito de nieve Con esto Este es blanco Así que voy a tomar así Blanco Con este pincel Y voy a empezar Haciendo Lo que viene siendo La nieve De aquí abajo Tengan en cuenta Que después tengo Que cortar esto Así que Ahora la meto A la lámpara Que se seque este color Bueno Voy a usar Estos palitos Que tienen Cabecitas Para dibujar El hombre de nieve Voy a tomar El más grande Que es este Y un poco de blanco A ver Voy a dibujarlo Aquí mismo Ahí la primera parte No sé cómo va a quedar Esto Creo que no muy bien Ahí la segunda Y la tercera Creo que me quedó Enorme el hombre de nieve Pero bueno Voy a meter la mano A la lámpara de nuevo Ahí no sé si ven Pero ya dibujé El hombrecito Y le hice Los puntitos de nieve Azul oscuro Le voy a dibujar Los ojos La boca Si es que puedo Con color Naranja Le voy a dibujar La nariz Exactamente No sé cómo Solo voy a hacer Un punto yo creo Para que quede ahí Un punto Naranja Y listo Porque no sé Cómo dibujarle Un cono Espero que esté Empocándose Ahí un punto Naranja Vale Y con este Que es como Violetita Voy a dibujarle Los bracitos Y yo creo Que lleva también Bufanda Pero eso ya Me complica Un poco La vida Bueno Voy a dibujarle Los bracitos Ahí Tochotinis Bueno Voy a intentar Dibujarle La bufanda Con rojo Yo se la hago De rojo Nomás Y esta La bufanda Le hago Como un doble Y yo no sé Si llevan Pueden verlo Espero que estén viendo No sé si llevan Gorrito O algo así Los muñecos de nieve Bueno voy a meter La mano de nuevo A la lámpara Para que seque esto Ahí lo he mirado Y sí que lleva Como un gorrito negro Así que voy a intentar Dibujar un gorrito negro Pero con el color azul Ahí está Qué bonito Bueno ahora sí Lo voy a meter a secar Bueno ya creé La segunda uña Voy a dibujar de nuevo La nieve ¡Ah! ¡Ya te caigas! La nieve de base Vale Ya estaría Así que ahora voy a dibujar El arbolito El único verde que tengo Es este No es un verde muy Allá Pero bueno Lo voy a usar Porque no tengo otro Y no tengo color No tengo amarillo Como para hacer la estrellita Lucecitas Y esas cosas Así que No sé cómo me apañaré con eso Voy a dibujar el arbolito De este lado Uy no queda muy potente El color Voy a tener que dar 8000 capas Para que quede bien Ahí está Está viendo Creo que se está viendo algo Bueno ahí quedó dibujado El arbolito Lo voy a secar Le voy a dar más capas Y ya les enseño Cuando quede más potente Vale No sé si ven Pero ahí está Con dos capas Fue suficiente Ahora Les dije que no tengo Amarillo Así que Voy a usar el naranja Para dibujar La estrellita De arriba O el puntito Voy a hacer un puntito Más con estrellita Si lo puedo abrir Claro está Vale Voy a hacerla ahí Bien grandecita Y Voy a dibujar como No sé si hacer Unas jornalditas De colores Tendría que hacer puntitos Por todo el árbol Chiquitines Vale Ahora las hago Con rojo Creo que no está quedando Muy bien Pero bueno Ahora con el azul Que está aquí Vale 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 Ahí está Y lo voy a meter A secar al agua Vale Y ya está el arbolito Así que para terminar Voy a dibujar puntitos De nieve Con el blanco Los voy a hacer Muy chiquitines Por aquí al costado Y están quedando Realmente demasiado pequeños Están como Derritiendo Los puntitos de nieve No sé por qué Ahí estaría De nuevo a secar La lámpara Vale Les voy a enseñar Cómo las termino Y ya después Voy a terminar Las otras uñas Se los voy a enseñar Para el vídeo De mañana Este ya le di La capa superior Ahora me falta Darle una capa A esta Veo que hay un desnivel Bastante grande Así que voy a rellenar Bien acá Ahí está Y bueno Empiezo a cubrir Toda la uña De nuevo con gel Y bueno Voy a meter la uña A curar Durante dos minutos Porque ya es la capa La última capa Que damos Vale Ya están secas Del todo O sea Curadas del todo Puedo quitar esto Con cuidado De no romperla Y ven que están Súper chotas Pero bueno Voy a rociarlas Con alcohol primero Para quitar el pegajoso Y la limpio Y la limpio Por suerte Por suerte Por suerte me quedaron Bastante rectitas Esta no La voy a tener que pulir Un poco Yo lo que hago ahora Es con el corta uña Cortar el exceso Lo que no quiero Ahí más o menos Estaría Y vamos a limar Un poco esto Ahí Y ahora los bordes Como para que quede Todo bien Integrado Unido Que no haya Diferencia Con la uña natural Y le pueden dar La forma Que ustedes Prefieran Entonces ahí Estaría la primer Uña Y ahora voy a limar La siguiente Voy a pulir Un poco aquí Porque está Como muy levantado Y al costado Ahora para terminar De nuevo Rocío con alcohol Quito el polvito Que pueda haber quedado Y para terminar Le doy una Capa de top coat Para que quede Bien brillante Y bueno Se va a curar A la lámpara El top coat Para que quede Súper brillante Y bueno Las limé un poco más Pero así Quedaron las uñas Me parece Súper mono El muñequito de nieve Sigo con polvo ahí Pero bueno Ahí está el muñequito De nieve Y el arbolito De navidad Que esto no está mal Para el desastre Que soy yo dibujando Así que Me ha gustado Voy a terminarme Las otras Pero antes Tengo que editar El vídeo Y subirlo Así que esto Ya lo van a ver Mañana terminado Porque realmente No me dan los tiempos De hecho el vídeo De hoy se va a subir Súper tarde Así que nada Espero que les haya Detenido este vídeo Y nos vemos mañana En un honor Adiós